¡Suscríbete! Pero era cierto, solo con verle la cara, cada vez que la veía, me daba cuenta de lo feliz que te hacía. Han pasado ya casi 5 años desde aquel momento, y aquí estamos, para celebrar este precioso día, vuestro día. Y nos alegramos muchísimo de que hoy podamos celebrarlo con vosotros. Entramos en el Baruzama, y cuando entramos vimos que estaban un grupo de chicas y tal, y me acuerdo que me fijé en Paola, me impactó cuando la vi. Me fijé mucho en ella y dije, bueno, no hay nada que perder, y decidí hablar con ella. Yo lo conocí, me pareció que reunía unos requisitos que a mí me gustaban, que me encantaban, pero no era mi momento. Y sin embargo, él, yo creo que sí que apostaba por mí. Y aunque a mí me gustaba, pues yo no quería atarme. Hoy toca olvidarnos de todo y disfrutar de ese día que siempre vamos a recordar. Como un año de los días más bonitos de nuestras vidas. Me muero de ganas por verte salir del coche. Ya está aquí, os lo veis. Creo que no quiero vivir. Y luego, al cabo de un año y pico, nos volvimos a encontrar y... Y justo ahí fue cuando tuve el accidente, que te me atropelló un coche. Y es que, Javi, hoy eres el hombre más afortunado del mundo. Te llevas un pibonazo, salta a la vista. Pero también te llevas una persona honesta, cariñosa, entregada y, además, alegre, optimista, apasionada, con luz propia. Todo eso hace de Paula una persona muy especial, como pocas que hay en el mundo. Así que, Javi, quiérela y cuídala mucho. Porque si hay alguien que se lo merece, sin duda, es ella. Cambié las noches de salir de fiesta, por las noches de quedarme en casa y estar cuidando de él, porque él perdía el equilibrio y no se podía levantar. Entonces, cuando pasó eso, sí que yo pensé en un momento, ¿y si se quedaba mal? Yo creo que ahí fue cuando dije, me he enamorado. Cuando decidí seguir con él, sin saber cómo se iba a quedarse. Yo me pido nacer en la misma familia. Con mis mismos padres, mis mismos hermanos. Hasta mis mismas cuñadas y cuñado. Y, sobre todo, con mis mismos hijos, que habla con Javier, ya son cuatro. Y, por supuesto, yo volvería a casarme con mi mujer, que quiero Lucía. Y ahí, pues, vi claramente que ella apostaba por mí, porque estaba todos los días conmigo, todos los días venía a hacer mi visita. Y ahí yo creo que es cuando fue el cambio de que los dos pusimos todo en toda la carne en asador, como se dice. Nosotros empezamos casi dándonos un besito en la mejilla, ahora a ver un médico, ahora a ver si te quedas bien, ahora a ver si tal día podemos bajar las escaleras juntos. Que no es lo normal de enamorarse de una situación así, ¿no? Gracias por ver el video.